¡Vamos! 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 ¡Dale a la noche! ¡Al hoy! ¡Dale a la noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, me muere! Me arregaré la lloría ¡Ai, me muere! ¡Ja, me muere! ¡Ai, me muere! ¡Ya no lo voy a toque! ¡Vamos! ¡Añalaste! ¡Está matando con la negra mía! ¡Oye, pero hay que ir a laje! ¡Ahí es! ¡Hijón! ¡Cuatro tienen! ¡Afuera! ¡Uh! ¡Aguien! ¡Ven, Venga! ¡Ven, allá que suben! ¡Gracias!